La tecundista Alejandra Osorio será una de las participantes en el campeonato regional que se jugará en la ciudad de Buenaventura el 23 de abril, torneo que servirá para analizar qué falencias y fortalezas tiene el Club Guarandán. Alejandra Osorio mejora su técnica con el fin de lograr un cupo a la selección Tuluá para el evento deportivo más importante del año. Viniendo a todos los entrenos, siendo disciplinada, haciéndole caso a mis profesores y muy atenta. Dice la joven tecundista que la elasticidad es una de sus armas más fuertes. También afirma que su profesor Iván Andresa Reyes la entrena para obtener resultados positivos en el campeonato. Pues yo creo que mi mayor fortaleza sería la elasticidad y que intento pensar mucho y obedezco mucho a mis profesores a la hora del combate. Tengo ya varias fijadas, las cuales pues gracias a ellas es que he podido desarrollar algunas técnicas para poder lograr el objetivo. La joven deportista tiene experiencias en otros certámenes y fogueos en la que ha competido. Esta trayectoria le servirá para representar a buen nivel el municipio de Tuluá.